Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Afrodita de Isabel Allende, cuentos, recetas y otros afrodisíecos. Este es un libro de tapadura de Plaza y Janés, tiene 300, a ver si lo consigo, porque son 300 y algo, 323 páginas y bueno, a lo largo de todo este libro, no es como los demás de ella, quien nos va contando un poco su opinión sobre los afrodisíacos, el amor, la vida en pareja, todo ello acompañado de ilustraciones y de recetas. Os voy a enseñar alguna ilustración de las que está aquí dentro, por ejemplo, y al final del libro, pues bueno, vienen un montón de recetas, de un montón de platos. Este libro, yo os digo, es totalmente diferente de lo que ella escribe, este además es uno de los primeros libros que ha escrito, es de los años 90, creo que mediados de los 90 más o menos, y a mí es un libro que me ha entretenido, pero que considero que es difícil de leer si no estás acostumbrado a leer, por ejemplo, ensayos, porque esto, aunque no llega a ese nivel, sí que sería una especie de ensayo, pero a mí me ha encantado, hay recetas riquísimas, y si os encanta cocinar, lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.